Música Reconozco que he sido un bohemio, bohemio empedernido, algo destichado. La vida a veces es solo una orgía, completamente llena de versos, y poesías. En la bohemia sufres muchas decepciones, tienes noches amargas y en soledad, pero estás marcado, el destino te marca, y la ingratitud te condenará a tu cruz. De mis tiempos bohemios pasados, ahora sufro las consecuencias. De la bohemia nunca sales premiado, solo me queda el recuerdo de su presencia. De la bohemia nunca sales premiado, solo me queda el recuerdo de su presencia. Recuerdo de la que llegué a amar tanto, que aún creo verla de nuevo en el aire. Que aún revuela y llega a mí de pronto, ella que nunca amó la bohemia por tanto. Yo me conformo con seguir viviendo, intentando a querer a quien estoy queriendo. Reconozco que he sido un bohemio, bohemio empedernido, algo destichado. La vida a veces es solo una orgía, completamente llena de versos, y poesías. Completamente llena de versos, y poesías. ¡Gracias!